llevando adelante. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias una vez más por la oportunidad, Alberto, Henry, Verónica, a los ciudadanos que nos escuchan a esta hora. Sí, bueno, las últimas disposiciones precisamente del COE Cantonal obedecieron a la baja en estos tres rubros que hemos estado manejando continuamente desde que inició la pandemia, hospitalización, fallecidos y contagios. Eso trajo como consecuencia la flexibilización de ciertas medidas, como sobre todo los aforos, y ya la concurrencia a eventos masivos con un porcentaje de un 50% para esto último y de un 75% para lo anterior. Nos mantenemos en esos controles. Hoy vamos a reforzar los centros comerciales por el feriado, no feriado, pero la fecha que se conmemora el día de hoy, que por cierto es muy comercial, la gente sale mucho, etcétera, etcétera. Ya, perfecto. Claro, San Valentín, ¿no? Mueve mucho, ya lo decíamos más temprano, mueve mucho el comercio. Esto fue notorio, sábado y domingo bastante movido, ¿no? Ahora, viene ya el campeonato de la Liga Pro, ¿no? El fútbol. Desde el viernes ya arranca oficialmente de ahí el primer partido, e incluso el arranque es acá en Guayaquil, en el estadio George Capwell, ¿no? Pero antes hay el cotejo de Barcelona en el Monumental, esto por el certamen continental, ¿no? La Copa Libertadores con Mebol. En cuanto a eso, ¿cuáles son las determinaciones? Por ejemplo, en el encuentro, pero ya vamos a ver, es que ahorita estoy confundido, no sé si es martes o miércoles que juega Barcelona, pero en todo caso... Es martes, ¿no? Es el martes. Ok, esto es en el Monumental del Salado, es el partido de vuelta con el equipo uruguayo, ¿no? Pero el viernes, en cambio, en el Capwell, arranca el campeonato ML, recibe a Macará. Y en ese sentido, ¿qué determinaciones hay de parte del COE cantonal? Bueno, se ha determinado ya la realización, reitero, de eventos masivos con un 50% de espectadores. Eso significa que los aficionados podrán concurrir, pero no impide que se sigan continuando. Con los protocolos que se han establecido y que deben cumplir, lo primero, los organizadores del evento. Y sobre todo, y mucho más importante, los ciudadanos. ¿Qué es lo que pretendemos con todo esto? Primero, por un lado, debido a los números que, como dije, ya lo vamos obteniendo, una reactivación económica. Y por otro lado, que los ciudadanos aún continúen cuidándose. Eso significa que bien pueden ir al estadio, no va a haber ningún inconveniente en ese aforo, pero deben seguir usando mascarilla, deben tratar de alejarse de las masas, sino de ubicarse donde están determinados los sitios, de que haya distanciamiento, sobre todo con personas que uno no conoce. Porque uno va al estadio y ahí se topa con alguien que uno no conoce. Ya si es de un mismo vínculo familiar, ya se sabe que evidentemente va a quedar un poco más protegido del contagio. Clarísimo, clarísimo. Entonces, cuando hablamos de los eventos masivos, entra o está englobado el tema fútbol. En esa parte está más que claro. El diálogo de esta hora es con el director de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, el abogado Javier Narváez. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes por usted. Abogado, ¿cómo está? Sí, una consulta. Buenos días, Verónica. Buenos días. Sé que los operativos van a ir reforzándose con el tema de controlar el uso de las mascarillas y obviamente, pues, paralelamente el tema de la aplicación de multas. Para que las personas estén un poco conscientes de lo que puede suceder, ¿en dónde ustedes, cómo se llama, han determinado que definitivamente, pues, el tema de las mascarillas es imperativo no sacársela de la boca? ¿Cuáles son las disposiciones en ese sentido? Y le pregunto porque ya vemos que, por ejemplo, en otros países, pues, la mascarilla o el barbijo que le dicen ya definitivamente no lo están usando. Sí, mire, Verónica, le voy a ser muy honesto, ¿no? A mí no me gusta mentir. Voy a decirle muy honesto. Yo no conozco, salvo alguna situación especialísima, que en el Ecuador se haya cobrado a un ciudadano en la calle por no uso de mascarilla. Primero porque es imposible. Yo ya lo he dicho y lo sostuve desde el principio. La única manera de cobrarle a un ciudadano sin mascarilla, una multa en la calle, es jalándolo de la oreja, llevándolo preso, y en ese momento para liberarlo, hacía lo que pague. Es la única manera, y me lo puede decir cualquier jurista en el país, cualquier autoridad en el país. Nosotros hemos estado permanentemente exhortando para que los ciudadanos colaboren, pero es una disposición que nació con letra muerta. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el peatón. Yo para imponer una sanción a una persona, tengo que abrirle un proceso. Todo el mundo sabe que hay garantías judiciales de un debido proceso para ponerle. No es que le meto la mano en el bolsillo y le saco ya el valor de la multa. Yo tengo que iniciarle un proceso. Para iniciarle un proceso, entonces tengo que cogerlo. Perdón el ejemplo. Señor Henry Avelino en la calle. Señor, usted no tiene mascarilla. ¿Cómo se llama? Probablemente no me dé el nombre. Necesito su ubicación domiciliaria para poderlo citar, porque yo tengo que abrirle un proceso. Si no, es ilegal ponerle una multa. La multa no es un cheque al portador, ni se la voy a poner en el aire. Entonces, de tal manera que hay que precisar siempre esto. Y lo que siempre hemos hecho es, de alguna manera, como decirle al ciudadano, colabore, señor. No sé, no, no. Es por su propia vida. O sea, cuando entra así en efectividad el pago de una multa por no usar mascarilla un ciudadano, cuando ingresa a un local. Entonces, si un ciudadano ingresa a un local, yo ya me voy contra el propietario del local, porque el propietario del local sabe que por obligación tiene que haber exigido que la persona use mascarilla. Entonces, ahí sí no hay cómo escaparse, porque yo lo clausuro hasta que el señor me pague la multa. Entonces, de esa manera, ayudo a que obliguen al ciudadano a ponerse la mascarilla. Como, por ejemplo, cuando entran a un centro comercial, que ya por ahí tuve la queja de que hay uno de los centros comerciales. Lo voy a decir directamente. El City Mall me dicen que no está obligando a la exigencia del carnet de vacunación. Y vamos a ir el día de hoy, porque esto lo están haciendo todos los centros comerciales. Y eso es una iniciativa de los propios administradores, lo cual es ayudar también a esto. Entonces, reiterando la pregunta de Verónica, ha sido así durante toda la pandemia. Por eso yo reto a que cualquiera me diga, dígame a quién le cobró la multa. Segundo, ahora el nuevo proceso administrativo previsto en la ley, la sanción se pone al final del proceso. No se pone al inicio de un proceso, ni una persona le dice, ya usted tiene que pagar multa, y ya hay una vez se saca la billetera y paga la multa. O sea, ha sido siempre esto una medida cívica de precautelar la vida. O sea, como una ausencia nada más. Pero bueno, bien que lo expliquen, ¿no es verdad? Y también me gustaría saber, por ejemplo, hasta cuándo vamos a estar con los aforos, hasta cuándo vamos a mantener estas medidas. ¿Ustedes ya tienen alguna proyección de cómo irnos desembarcando para ya no estar en el tema de la pandemia, sino también ya de ir a un proceso de endemia? Recordemos que los Estados Unidos han dicho que ya al aterrizar en verano, pues definitivamente ellos dejarán las medidas restrictivas. Y lo menciono porque obviamente los países europeos nunca han sido un referente para nosotros, pero Estados Unidos sí. Así es, Verónica. Creo que a eso vamos a llegar en algún momento. Nosotros tenemos diariamente evaluaciones que se resumen con un informe una vez a la semana, y en función de eso tomamos las medidas que tenemos que tomar en esta materia. Por eso es que hace tres semanas hubo este entredicho con el Ministerio de Educación, haciéndolo ver como una pugna, como una situación política, como una situación de medición de fuerza, cuando realmente no fue así. Ellos tenían un criterio en lo general. Nosotros teníamos un criterio basado en números, en lo particular, en lo específico, en la ciudad de Guayaquil. Por eso consideramos que en ese momento no estaban dadas las condiciones para la presencialidad. Jamás impedimos que las clases continúen dándose de manera virtual como se había venido dando. Sin embargo, luego eso cambió. A la siguiente semana hubieron ya otras medidas que permitieron ir a la presencialidad, que es lo que hoy tenemos. Sí, cada día se va evaluando, como le dije, respecto a su pregunta. Esperemos este nuevo informe se flexibilice aún más las medidas, y que en un corto tiempo ya dejemos que todo vuelva a la normalidad, y dándole la responsabilidad, como creo que debe ser y como creo que hay en otros países, al ciudadano para que se cuide. Ya el ciudadano tendrá que hacer conciencia de si quiere recautelar este contagio y la probable gravedad si es que no utiliza los medios que se han ordenado de acuerdo a los técnicos, especialistas, médicos, como por ejemplo la vacuna, como por ejemplo el permanente lavado de manos, y que da la casualidad, quizás a lo mejor no recuerden todo, fue exactamente lo que nos dijeron al principio de la pandemia, o sea que a veces no recordamos, pero fue exactamente lo que nos dijeron, lo que nos decían permanente en los médicos, uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos. Yo, gracias a Dios, he practicado esas tres cosas, y a pesar de estar en primera línea todavía no he sido contagiado, en buena hora, gracias a Dios, sin embargo tengo las tres dosis, y pues hay que convivir, yo creo que ya estamos ya al final casi, estamos como diría en el fútbol, ya en los descuentos, en el tiempo ya extra, para poder dar un paso más en buena hora para la reactivación económica, y una serie de situaciones más. Choque virtualmente esos puños, invictos, aunque dicen que tenemos que contagiarnos todos, esperemos que no. Abogado Narváez, Henry Abelino continúa con la entrevista. El abogado Narváez y Verónica van a filmar la próxima película de Soy Leyenda. No, ¿cómo es? Ha visto, ha visto, me parece, el gráfico. Claro que sí. No, no, a mí me hicieron un meme parecido, Henry, buenos días, y también el de Gladiador. Claro. Se los voy a enviar para que se rían un poco. Pásenlo. Bueno, y cada uno tiene su sistema inmune, cada organismo es diferente, quitando eso a un lado, el que el abogado Narváez no se haya contagiado, es la mayor prueba de que cuidándose, porque él ha estado en los lugares donde las papas queman, los lugares clandestinos, donde más infección se puede uno tener, pero ahí están los cuidados, con los cuidados se puede vivir de esa manera. El abogado Narváez le cuento también que hay algunos locales de comidas rápidas donde entran muchos niños y adolescentes y jóvenes que cuando entran todos tampoco piden el carnet de vacunación a los jóvenes o adolescentes, sino solo le piden al adulto mayor que va con ellos. Adentro uno ve, obviamente, bien cuidadito el distanciamiento, muy limpio, muy puro, pero ya lo voy a pasar por interno también, pero esto me ocurrió a mí el sábado por la noche. Entramos a un lugar espectacularmente limpio, pero todos a los adolescentes, mis hijos iban con carnet en la mano, no le pidieron, solo me pidieron a mí, Luis, ¿por qué no le piden a los demás? No me respondieron, pero parece que por el flujo de no tener gente en la puerta parada lo hacen de forma rápida. Mi pregunta va en torno, en cambio, porque cuando la pandemia estaba en su parte más crítica, usted se encontraba con estas fiestas clandestinas y ahora que en cambio ya se ha ido aflojando un poco el tema, no ha ido suavizándose el tema de los contagios, ¿se sigue topando con estas fiestas clandestinas, estos encierros, estas aglomeraciones son más frecuentes, abogados? No, gracias Henry por la pregunta. Parecería que habría una contradicción, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso que eso obedece a que como ya pudieron aperturar bares, discotecas, entonces ya la gente pudo hacer esto ya en los lugares adecuados, imagínese usted la cantidad de resto bares, la cantidad que no se podía en ese entonces, por eso la gente optaba por esta clandestinidad. Y otros también ya una especie como de negocio que hacían lucrativamente de esto, pero no nos hemos topado por ahí algo muy pequeñísimo, pero claro, aquellas que hemos visto en la televisión, sobre todo fuera de la ciudad, con concentraciones de 400, 500 personas, no nos lo hemos topado en la ciudad. ¿Tienen ustedes en el tema deportivo injerencia en el partido de Barcelona ahora, de Copa Libertadores también, o esa decisión del aforo de ampliar? Porque Barcelona está pidiendo ampliación, creo que al COE nacional del aforo para el partido de revancha de Copa Libertadores contra el Montevideo City. ¿Ustedes también tienen injerencia en el aforo de ese partido, abogado? Bueno, si en lo nacional se puede más, nosotros, como dice la acción jurídica en derecho, si se puede más, se puede menos. Si el COE nacional amplía esa posibilidad y nosotros, tomando en cuenta hasta la evaluación de hoy, qué número nos arroja, podemos también dar paso a la solicitud que ha hecho el Barcelona Sporting Club. En caso contrario, nosotros, de acuerdo a nuestras realidades, no obstante que el COE nacional lo extienda, nosotros, de acuerdo a nuestras realidades, podemos hacerlo menos. Pero ya, vea usted, hubo de parte del COE nacional una disposición en Guayaquil, sin embargo, para la explosión azul, un juez determinó lo contrario. Ya aquí intervienen también otras situaciones de otro índole que muchas veces a los COE nos dejan a la espera también de que las autoridades judiciales en materia constitucional de pronto determinen otra situación. ¿Y usted qué opina de eso? ¿Deja mal parado a los COE, abogado, Narváez? Bueno, sí, porque los COE tienen estos resultados médicos, técnicos, a diario, semanalmente, y en función de eso es que cada uno, de acuerdo a su realidad, determina lo que va a permitir. Tomamos en cuenta que las disposiciones del COE nacional rigen para todo un país, pero para eso existen los COE cantonales y la realidad en cada cantón es muy distinta a lo que ocurra en determinados sitios. Vean, nosotros hemos visto de los 221 cantones del Ecuador donde hay cantones que siempre han permanecido en verde. O sea, han mantenido una cultura, han mantenido, o a lo mejor por su propia población, demografía, qué sé yo, donde no han tenido los problemas que han tenido las grandes ciudades como las ciudades principales del Ecuador. Gracias. 7 horas con 24 minutos. Que estén un feliz día de la amistad, abogado, ¿ah? Igual ustedes también. Gracias. Gracias al director de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, el abogado Javier Narváez. Gracias por atendernos siempre, ¿ah? Que tengan un buen día todos, Verónica, Alberto y Henry, los ciudadanos. Muchas gracias.